Ayer los estadounidenses estaban de celebración. Todo el patriotismo a la americana se vivió en cada rincón del país. Banderas y conciertos en cada plaza para amenizar el aniversario. Entre ellos el del mítico Little Richard. El presidente Obama, con aire informal, salió a su balconcito con la familia para decir eso de God bless America y dar las felicidades a los norteamericanos con un marcado toque patriótico. Y para acabar la jornada, fuegos artificiales sobre los Estados Unidos. ¿Qué más se puede pedir a un 4 de julio? ¿Qué más se puede pedir a un 4 de julio?